Mofles y catalizadores CELAPA Contamos con catalizadores de la marca Engeltesh También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados para la verificación Y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta También contamos con el servicio de instalación de silenciadores Colillas, curvas y Flowmaster Así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina Atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco O llámanos a los teléfonos 331427-2404 Y al 3311-347405 Mofles y catalizadores Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenas tardes tan amigos queridos Nos encontramos otro martes más en este su programa Tan Amigas Contigo Y bueno, pues el día de hoy tengo a mi lado a una persona maravillosa Ya ha estado aquí con nosotros Pero antes de pasar a todo esto Me encantaría saludarlos, dar esta pequeña introducción Mencionando que como siempre hemos dicho en todos los programas Obviamente estamos hablando de tanatología que es el estudio de la muerte Y como todo en la vida tiene ciclos Y bueno, pues si todo en la vida tiene ciclos Pues es ilógico que de repente A este programa también le llegó un ciclo Un cambio nuevo Que pues bueno Cada cambio pues nos lleva a ser más resilientes Más fuertes A renovarnos A expandirnos A evolucionar A aprender Y pues de esto se trata De llevar a cabo todo esto Llevarlo a la práctica Siempre dándoles lo mejor Siempre en agradecimiento A nuestra queridísima Viri Por haber sido parte de este proyecto De haber estado con nosotros Siempre le vamos a desear Todo el cariño Todas las bendiciones Y todo lo mejor de la vida Y bueno, pues siempre agradecidos Pero, pero tan amigas Que está hecho con todo el amor Y con todo el cariño para ustedes Pues tiene que continuar Y va a haber Va a haber este Desde ahorita les digo En este pensamiento evolutivo Así como la mariposa Entra a su crisálida Bueno, más bien La oruga entra a la crisálida Para expandir después sus alas Nosotros también en la vida Pues vamos entrando a muchas crisálidas Que nos van ayudando A prepararnos A fortalecernos A crecer Para después salir Esa es la ventaja Que tenemos nosotros Siempre tenemos momentos De oportunidad Y es lo que va a pasar También aquí Aquí con toda esta comunidad De tan amigos Y sí, ya Ya lo quiero Dejar bien en claro Esto es una comunidad De tan amigos Tan amigas Es una comunidad De todas estas personas Obviamente cercanas Que tienen toda esta línea De estudio Toda esta línea Del interés De apoyar De acompañar De dar este servicio Lo mejor Obviamente para todas las personas Que pues están pasando momentos Difíciles Dolorosos Que necesitan Esta red de apoyo Y bueno El programa Como siempre lo hemos dicho Se hace A la distancia Este apoyo Este apapacho Un poquito de apapacho Al corazón Y también brindando Brindando un poquito Del conocimiento En experiencias En aprendizajes En todo lo que se va adquiriendo Para poderlo compartir A los demás ¿Sí? Y bueno Pues dando este preámbulo Esta Esta Notificación Decirles que ya les iremos Avisando En la página Cómo van Hiciendo Los cambios ¿Sí? Porque Pues de repente A las que no nos gusta Tener el control De las cosas Y hemos en la vida Aprendido A ir Fluyendo Y soltando De repente Cosas Van mejorando Cambiando Todo Entonces ya les estaremos Informando Cómo va todo esto Por eso no queda algo tangible Pero sí se los queríamos mencionar Y ahora sí Para pasar A este Este inicio Este Pequeña gestación De lo que es la evolución De De tan amigas En expandirnos En hablar de temas Que de repente Se complica Para unir La parte fundamental O fundamentación Con Esta parte Que a veces Queda En lo místico En lo increíble En las suposiciones Donde sí Hay también Mucho De dónde Agarrarnos Para Para estructurar Para Aterrizar Estas ideas Que creemos Que quedan En la creatividad Pero no es así En la imaginación Entonces De esto se trata Irnos yendo Un poquito Más También a ese Otro espacio Y antes de empezar Con lo que Vamos a platicar Hoy Quiero A las que no lo conocen Presentar a la queridísima Paola Estrada Que el día de hoy Está aquí con Conmigo Acompañándome Y también con todos ustedes Para que la aprovechen Para que Si hay alguna pregunta Alguna duda De verdad De verdad Vale la pena Que ella nos Les pueda Orientar Cuestionar Entonces Paola Gracias por venir El día de hoy ¿Cómo estás? Oye me encantó Esto que dijiste Fíjate que el budismo Dice Que la muerte Es exactamente Lo que acabas de decir Eres La vida es este gusanito Que va buscando Todo el tiempo En donde generar Este capullo Y todo eso es la vida Y en cuanto se vuelve Mariposa Esa es la muerte Así es Así es de que Comparativo Con lo que acabas de decir Bueno Muy ad hoc Con el programa Y con el tema Y con todo lo que Con todo lo que queremos platicar Con todo lo que queremos platicar Sí Ya lo traía Yo tenía muchísimas ganas De que esto De que esto surgiera Porque Bueno Vamos a dar un poquito La presentación De Paola Paola Es una chica Bueno Como todos Somos muy especiales Somos únicos Originales Irrepetibles Pero Bueno Ella Tiene esta Maravillosa Misión Y propósito Porque yo creo Que los que tienen Las facultades Como tú Vienen ya Decidido A un propósito ¿No? A un camino Y obviamente aquí Nos toca encaminar Todo eso Ella No le gusta Y es como yo Llamar a toda esta parte De la apertura sensible Dones Yo tampoco Me encanta mucho La palabra don Porque sea Creo que se le ha dado La connotación De Ah es que tú eres especial Tú no Entonces Esta palabra De aptitudes Como algunos cantan Otros dibujan Otros bailan Facultades Tenemos facultades Diferentes Tenemos facultades Y bueno Ella Su facultad Es ser Muy sensitiva Obviamente Conectar Con esta parte Mediúmica Que hablamos Que medium Es un medio Un medio Un canal Que puede estar En dos aspectos Y Esto le ha servido Para que A ver Te voy a dejar a ti Para que Te des Introducción Que todo lo que Lo que haces Porque déjenme decirle Que ella también Es terapeuta Y muy buena Gracias Hola ¿Cómo están? Muchas gracias Por la invitación Ivania Por dejarme acompañarte Hoy En este En este lugar Tan bonito Pues mira Pues esto empezó Desde niña Realmente es un tema Con el que se nace No es algo como Que tú aprendas O sea Hoy voy a aprender A conectar A vemos Como lo dices Gente que es más intuitiva Gente que es menos Gente que nace Está tocando el piano Yo soy Es más Lo podía afirmar Que esto lo traes De otras vidas O sea Cuando tú ya naces Con esta Facultad de hacer Algo tan sencillo Es porque ya lo aprendiste En otra vida Ya no olvides A explotarlo Ya es tu momento ¿No? Ahora Ahora sí échale Entonces ¿De qué me ha servido? Pues para sobrevivir Hay algo En la vida Yo siempre he pensado Que De hecho lo pensaba Porque yo empecé A conectar Con Con estas energías Cuando tenía Alrededor de Que yo recuerde Tres años Entonces Yo era muy chiquita ¿No? Entonces Yo empiezo Con esta conexión Este Mi mamá Pues ya sabes Que te ponen Pasa del Cristo Al La piedra De la piedra Al exorcista Casi casi ¿No? De todo para entender Y entonces No se va a ningún lado Sigues avanzando Sigues creciendo Siguen pasándote cosas Y nunca te sientes solo A pesar de las cosas Entonces A pesar de que yo renegué mucho Porque siempre me decían Es que este es un don Y yo Sí, quiero ver tu don ¿No? Que estés parada Y de repente ves a cuatro personas Paradas junto a tu cama ¿No? Porque Si eres el refri Y hay tres personas Sentadas en el comedor Pero el momento Que tú aprendes Empiezas a aprender A controlarlo Como todo Como tenemos que aprender A controlar La ira Las reacciones Las emociones O sea Todas las emociones Se tienen que aprender A controlar También puedes aprender A controlar esto ¿No? Y usarlo a favor Pues del planeta De ti De la gente Que se acerque Y pues por supuesto Pues usarlo para tu crecimiento Que al final Es lo que te salva ¿No? En diferentes ocasiones Yo Yo Lo negué poquito De que no quería Pero Con Bueno No sé Quien haya visto el programa pasado Supo que Que mi hijo falleció Cuando mi hijo fallece Yo puedo seguir en este contacto Con él Digo Ya entendí Para qué Yo tenía que desde niña Estar en esto ¿No? Y entonces De Venirlo desarrollando De cierta manera Pues se volvió Súper O sea Llevo Voy para tres años Muy Muy intensificado Por decirlo de alguna forma Mucha lectura Mucho aprendizaje Mucho estudio Y pues ¿Para qué lo usas? Pues para crecer Como todo lo que nos pasa ¿No? Todos los pasos Que damos Buenos Malos Regulares Son para crecer Y para un aprendizaje Personal Y pues De los que nos rodeamos Y cuando aprendes Que pues es algo Que tú elegiste Que todo lo que te sucede Es algo que tú elegiste O sea Nadie te lo Nadie te obligó a hacerlo Dices Bueno No hice una buena elección Tal vez en esto ¿No? Pero ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo lo transformo? Y lo hago magia para mí ¿No? Porque al hacer magia para mí Dejas de De lastimar gente Dejas de Eres luz Y entonces la luz suma ¿No? La luz apaga esta oscuridad Y cometer más luz O más Se va poniendo Todo muy bonito Si tú me preguntaras ¿Para qué me ha servido? Pues para sobrevivir ¿No? Claro Y en este punto Te puedo decir Que pues para vivir Porque mucha gente Va por la vida Sobreviviendo O sea Pasa su niñez Sobrevivo Paso la adolescencia Sobreviviendo Pero por fin Ya me enamoré Ya me casé Y sobrevive en el matrimonio ¿No? Es que ya me divorcié Ahora sí voy a ser libre Y sobrevive en la libertad Entonces cuando tú encuentras Que es lo que sí tienes Que te repito Puede ser tocar el piano Puede ser El análisis Puede ser Científico Puede ser médico Puede ser lo que sea Pero cuando lo encuentras Y lo hagas Ya lo hiciste Porque entonces ya de ahí Ahí empieza tu libertad Cuando empiezas a hacer Lo que quieres Y no lo que tienes Cuando comprendes Que todo es una decisión Entonces ¿Para qué me ha servido? Pues para vivir Para vivir Y realmente Me ha servido mucho Porque Creo que he logrado A dos, tres personas Transmitirle El mensaje correcto Para que puedan empezar A vivir también Entonces eso es muy bonito La verdad Así es Digo y hablando ¿Por qué me interesa Tanto este tema? Bueno Los que han seguido El programa Que conocen Saben un poquito De las inquietudes También que Que existen En mi persona ¿No? Esta parte De hablar De estos temas espirituales De este estudio De esta experiencia ¿No? También que Que hacer La terapia Regresiones a vidas pasadas Me ha permitido Yo siempre he dicho Yo inicio esta terapia Por Experiencia personal ¿No? Cuando empiezo A tener yo Estos recuerdos Pues es Es agobiante O sea ¿Qué está pasando? O sea Mi creencia No era esta ¿No? Que cuando llega Irrumpe y dice Ay vale Madres tus creencias Ay perdón Es Es No O sea Así es y es Date el tiempo Bueno yo me di Muchos años 18 años En decidirme Dar el paso ¿No? Enfrentar estos miedos Y bueno Es lo que me lleva A pues compartirlo Con otras personas Y hubo algo Un aspecto En una plática Que tuve con Paola Que habla de 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 su maravilloso Hijo Trascendido Que Con el que tienes Esta Facilidad Bueno Recordemos que Al otro lado Hay leyes Hay Hay todo Pero también Hay seres Que ya venían Con una evolución Tienen su trabajo Aquí aunque los veamos Chiquititos De edad Que vienen Con una evolución Y Ya Tienden a Prestar el servicio ¿No? A los que estamos aquí Ya es como Ya O sea Ya vine a hacer Lo que tenía que hacer Cositas pendientes O Lo hago por ti O sea Me la aviento Me la juego Yo ya no quiero regresar Pero me la juego por ti Y Menciona Me decía Paola Es que A mi hijo Le encanta Es algo Que Me imagino Que Almáticamente Te llena de Vigor El que sepamos Que la muerte No existe Y me llamó la atención Perdón Porque No es El único Ser Trascendido Bueno Que vive en el plano espiritual Que menciona esto O sea De verdad Si nos vamos A A libros Por ejemplo De mediums Como Chico Javier Como Divaldo Franco En sus biografías Y como muchos otros Que tienen este contacto Y que Ya El ser trascendido Ya No Está desapegado Está bien Pero dicen Ey O sea Nosotros pues ya recordamos Lo que hay acá Pero ustedes todavía no Entonces es como Vive Porque la vida sigue O sea La vida no existe Y me encantó Entonces Ese es El punto medular Del día de hoy ¿No? Compartir todas las experiencias Que tengamos Tanto Paula Desde todo lo que hace Como su servidora Desde todo lo Lo personal Lo compartido Con Con las personas Que van a A sesión Y todo Que esto O sea Obviamente Hay Hay libros Hay estudios médicos Hay La ciencia El cuántico Que te está diciendo La conciencia ¿No? Ahí no hablan de alma Hablan de conciencia La muerte No existe O sea Bueno Sí en la parte biológica Pero en la verdadera esencia No existe La continuación De la vida Exactamente Y Me encantó Cuando me lo dijo Y dije Ese es el tema Porque En este cambio ¿No? En esta evolución Me encantaría Darles Como esta probadita De De ¿Cómo podemos Llevar A profundidad Esta parte De los duelos ¿No? Del entendimiento Nos quedamos Obviamente En la parte Dolorosa Pero a veces Nos atoramos Ahí Porque no tenemos Un conocimiento Profundo De la dimensión Espiritual Claro O no la tenemos Bien desarrollada O bien madura Entonces Ese es el punto Así que Paola Sí o porque Queremos tener Este control De Es que la ciencia Dice que son Cinco pasos ¿No? Claro Y entonces Me salta el tercero Déjame regreso al segundo Pero yo estoy en el quinto Pero es que si me regreso Al primero Ya voy para atrás Y yo debo de ir para adelante Porque entonces Lo correcto es para adelante Porque Y si no Y si lo correcto Es que lo vivas Y ya Y si lo correcto Es que lo abraces Y si lo correcto Es que nada más busques La tanatología Es para acompañarte No para decirte Cómo sentirlo Claro O sea yo estoy aquí Para acompañarte En tu dolor Y si te equivocaste Pues ya te equivocaste Vamos a vivirlo Vamos a aprenderlo Y vamos a darle Para adelante Para que esto No vuelva a suceder Así es ¿Qué pasa cuando tú pierdes? Porque no solo Se trata de la muerte O sea hay gente De verdad Que tiene grandes pérdidas Materiales Y nosotros no podemos entender Los que tenemos Por ejemplo Pierdes un hijo Y dices ¿Qué estás perdiendo Tu coche? ¿No? Si yo perdía un hijo Espérame Tú no sabes Qué hay detrás De la historia De esa persona Para que se haya logrado Comprar ese auto Y por qué El apego al auto Entonces no es Juzgar su apego al auto Es ver más allá Del ser Y apapachar Esa persona Que hay atrás Que cree que lo único Que tiene es un auto ¿Sí? Entonces cuando tú encuentras Y logras que esta persona Lo vea Pues claro que lo empiezas A vivir Entonces ya empiezas A vivir tu dolor Y llega un punto En que dices Ok No me va a dejar de doler Estamos de acuerdo Lo estoy dejando de doler Pero sí tengo opción De dejar de sufrir Entonces puedo vivir Sí lo extraño Sí me hace falta Sí me costó muchísimo trabajo Sí me asaltaron Sí Pero mi alma Y mi espíritu Son intocables ¿Cómo hago que haga match Mi alma y mi espíritu Con las almas y espíritus Con los que tengo acuerdos Para saber que nunca estoy solo Y que siempre me van a apoyar Y que de alguna manera Me puedo comunicar Hasta para que me guíen ¿No? El otro día me dio mucha risa Porque una niña me dijo Una niña que fue a sesión conmigo Me dice ¿Y les puedo preguntar Las respuestas de los exámenes? O sea Eso es súper profundo Y ella quería Las respuestas de los exámenes Lo peor es que te digo que sí Sí se puede O sea Desde algo tan simple Que te las que anda Claro Esa es otra cosa La realidad es que Las respuestas que obtenemos Son las respuestas Que realmente requerimos Para nuestro crecimiento espiritual Y de alma Claro Porque muchas veces No sabemos preguntar No sabemos pedir O sea La respuesta del universo De Dios De lo que crean Porque todas las creencias Son muy respetables No es importante Este Porque todos somos uno Es La respuesta es sí Pídeme Y entonces luego llegan Paola Es que tengo muchísimo trabajo Pero pues tú viniste aquí Hace dos meses Y dijiste que querías Muchísimo trabajo Pero no tengo dinero Te falta pedir el dinero Entonces hay que aprender A pedir Quiero un gran trabajo Muy bien remunerado O inclusive decir ¿A cuánto Haciendo nuestros gastos? O sea De verdad Es posible Podemos ser tan claros Porque tan claros Como seamos con el universo Son tan claros Como vamos a aprender a ser En la tierra Y entonces empezamos A hacer este match espiritual Terrenal Y empezamos a hacer Esta equivalencia Que no tienes por qué Ser 100% terrenal Ni 100% espiritual No Al contrario Claro Claro Porque venimos a aprender Lo de allá Ya lo aprendimos Estás aquí Pero ahora ¿Cómo le hago Para no perderlo? Y si aprender Sin perderme En el fanatismo O la locura Ni de uno Ni de otro Eso es lo importante Entonces Ir trabajando Ir buscándole Cuestionar Creo que es importantísimo Cuestionar O sea No sabes a mí Cómo me cuestionan El otro día Voy a usar casos Así como Para que sepan Llega una persona Es médico Y me dice Quiero hacerte una pregunta Porque yo no creo Dice Tal No voy a decir No hombre Dice Tal época Yo hice un acuerdo Con una Con un amigo Que el primero que se fuera Iba a venir a decirle al otro Este Si la muerte existe Dice Y Paola No lo soñé Pero Tanta ciencia Tanta terrenal Tanto terrenal En el alma De repente te hace dudar Hasta de lo que ves Vino y me dijo No existe O sea Su apodo No existe Dice Lo vi claro Lo escuché Estaba enfrente de mí Sí Después se fue Y luego me avisaron Que había fallecido Dice ¿Cómo es Esto es posible? Pues como esto es posible Tú hiciste una Un compromiso Desde el amor Y los compromisos Se cumplen ¿No? Entonces cuando tú Cumples un compromiso Pues ya está Qué padre que te lo miran O sea No necesitas ir a buscar A nadie O sea Ya simplemente Bajaron a decírtelo ¿No? Y por otro lado Hay gente que bueno Que se le podría parecer El papa Y no lo entenderían ¿No? Sí Este Pero vaya A lo que voy Es que las Las respuestas Ahí están Las señales Ahí están Y lo que tenemos Que aprender Que yo creo Que tu programa Puede llevar A mucho de esto Es aprender A ver las señales Para dejar de sobrevivir Y empezar a vivir Claro Fíjate que hay algo Y siempre los invito A hacer un recuento A las personas Que nos escuchan A todos los tan amigos Hacer un recuento De sus pérdidas O sea De fallecimiento De alguien Todo Lo que viene Acompañando Que de repente Se vuelve increíble ¿No? Y que dicen Es que lo soñé Pero no me dijo nada Pero digo Bueno Ya son de pocas palabras Realmente Es que O sea No es que De la mañana O sea Del Ay Se me fue De la noche a la mañana De la noche a la mañana O por ejemplo Al instante de morir Somos exactamente igual A como éramos Al segundo Antes O sea No es que Nos hagamos luz Ángeles Expandidos Evolucionados Eso ya lo somos Desde el alma Si no hemos evolucionado Al morir Estamos exactamente En el mismo lugar Entonces De repente Si cambian cosas Como que Pues obviamente Si tienes una buena vista A lo máximo Vas a alcanzar a marcar 180 grados De visión ¿No? Pero Al quitar Esta parte Que estorba Kubler-Ross Cuando hablaba mucho De todo esto Y que tuvo su experiencia También Cercana a la muerte Y que con todos Sus moribundos En todo lo que Cuando Esta parte Que se desconectan Un poquito O sea La conciencia Se va Esta parte Que ven todo Si Si adquieren Tienen más capacidades Dentro Es lo que Es lo que ha venido No viviste Solo es información Pero donde se hace Todo el cambio Es ahorita ¿No? En el presente Claro No Y es muy importante O sea Lo que traigas De vidas pasadas Pues es nada más Para que digas Ok Yo ya aprendí eso allá Para que venga a aprenderlo aquí O me faltó aprender esto Como lo hago Sí claro O sea No Es como decir Es que me divorcié Y entonces Como ya lo viví ahí Lo quiero volver a vivir aquí Pues entonces No aprendiste Exactamente Ya lo viviste Ya lo aprendiste Este nuevo matrimonio ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué lo estoy viviendo? O sea No importa si lo tuviste En el pasado O en otra vida Ahorita Lo que importa Es que ahorita ¿Para qué? Tienes esta situación ¿Qué no aprendí? Que lo estoy volviendo a vivir Exactamente ¿Qué no he aprendido? Que me pasa Una y otra Y otra vez Cuando un hombre dice Todas las mujeres están locas Híjole no Trátate Ni tampoco Todos los hombres son malos Todos los hombres son iguales No No, no, no Entonces ¿Por qué estoy atrayendo yo Este tipo de personas? ¿Qué tengo que aprender? No, es que yo he tenido Ocho parejas Y todas han estado locas ¿Cómo te explico? Es que yo he tenido Ocho parejas Y todos han sido Los patanes Qué mala suerte tengo Sí, qué mala suerte tengo Le he hecho la cumba Afuera Sí Claro O sea, no me hago responsable Es que es más fácil Yo decidí Claro Es que es más fácil decir Me hicieron Me inventaron A decir No Tomo mi parte de responsabilidad Sí me equivoqué Elegí mal a esta persona Este No O Sí me enamoré de él ¿No? ¿Cuántas veces Algún ex por ahí Al todo el mundo Tenemos un Baltimore ¿No? Y dices No, no, no O sea En vez de hablar mal de él Al final es parte de tu pasado Es parte de quién eres ¿Sí me explicó? Entonces es un A ver No, no, no Yo elegí a esa persona En ese momento Hacer el análisis De tu relación Que evolucioné Que aprendí Que sí me dejó Que no Y sigo Y entonces llega una persona distinta ¿Sí? Más al nivel que tú estás ¿Eso hace malo a tu ex? No Era lo que necesitabas En ese momento Para tu evolución Pero ahorita ya necesitas Algo diferente ¿Eso te hace malo a ti? No Si él hubiera evolucionado contigo Nos hubieran separado ¿Sí? O sea, era parte del acuerdo El acuerdo es Tú y yo evolucionamos hasta aquí Y aquí nos despedimos Desde el amor Y continuamos Y seguimos aprendiendo Desde el amor Con lo que siga ¿Sí? Sea otra pareja O solos O como sea No, no forzosamente Pero a lo que voy con el ejemplo es No, ni todos están locos Ni todos están mal Y el que tú seas de una forma Y yo sea de otra No significa que yo estoy bien Y tú mal Significa que estamos en niveles Diferentes de aprendizaje Lo bonito es que cuando tú Esto que se oye mucho ahora Que se burlan Y que hasta me me sale Que vibras en la misma Sintonía, ¿no? Sí tienes que vibrar En la misma sintonía De la gente Porque es lo mismo Que si tú eres, por ejemplo No sé Eres deportista Y vas a una competencia De los que comen hamburguesas Y vas a decir Ay, yo como saladas ¿Están mal por comer hamburguesas? No ¿Tú gustan las hamburguesas? ¿Tú estás mal por comer ensaladas? No Nada más no estás En el restaurante adecuado ¿Está mal que no quieres estar ahí? No Pues busca quien come ensaladas Y no pasa nada Eso significa vibrar en lo mismo No que estén mal Y no, no, no Como tú no eres sano ¿Dónde dice que es sano? Porque hay gente que trasciende Haciendo ejercicio Y hay gente que trasciende Y hay gente que vive Y hay gente que vive Muchísimos años Con impecable salud Y llevó una vida Tomándose coca Rejas de coca Y fumándose Chorromilcajetillas ¿No? Exacto Entonces, ¿qué define? Lo que te haga feliz Así es Es lo que te haga feliz Eso venimos Oye, y con todo esto Viendo Digo, lo que estábamos hablando Que las vidas No sé qué Pues son estas La gente que ha tenido Estas terapias Es que solamente Cuando lo vives El aspecto espiritual Solamente es una experiencia única Sí O sea Me encanta Uno de los libros De Jacobo Grimberg Que dice Obviamente Él se mete a este estudio Él le nombra La teoría sintérgica Que a fin de cuentas Hablamos de Potato Potato Es lo mismo ¿No? Diferentes tecnicismos Pero Hablando de esta parte Este Que Se me fue la idea Estábamos muy metidos Estamos muy metidos En que el que sea diferente No te hace ni bueno ni malo Vas aprendiendo Ahorita me acuerdo Bueno, pero ya les dije Ahí Un libro El libro se llama Fluir en el sin yo Ah Ya me acordé Y tenía mucho que ver con Dice una parte En experimentos Que él hacía Con pequeños ¿No? Para desarrollar Todas estas partes psíquicas Que Es Solamente Todas las vivencias Que tienen que ver Con lo espiritual No hay nadie Que te las pueda explicar Es como A un ciego De nacimiento Tratarle de explicar Cómo es la luz Claro O sea Tú lo conoces Lo experimentas Cómo lo explicas O Cómo le explicas A alguien A qué sabe el aguacate O sea Tú dices Rico Saladito Medio dulcecito Pero ¿Cómo? Solamente La persona Que lo experimenta Te entiende Sabe ¿No? Entonces En esta parte De las terapias Es lo mismo Cuando lo experimentan Se quedan En la fascinación De Guau Guau O sea Ni siquiera me esperé Esto ¿No? Hay personas Que van Por esta curiosidad De Ay En esta Viva La fregada Entonces Quiero ver Si fui Alguien importante Pero luego Llegan al momento En el que Son unos simples Campesinos Cargando Una carreta De algo Y pasó alguien Y les dio un balazo Por la espalda Punto Y es como Ah O sea ¿Así fue? Sí Son vidas Normales ¿No? Pero ¿Qué te está diciendo Todo esto Aparte de toda la información Que se trabaja en el presente? Que la muerte no existe No existe Porque aquí sigues Exactamente Es otro capítulo Es otro vestido Es otro traje Es otro vehículo Nada más Quiere decir que Este Por algo muere Porque no es nuestro Estado natural Solamente nos sirve Para experimentar Y siempre pongo De ejemplo Las películas de Jumanji Las nuevas En donde se meten Al videojuego O sea Es un videojuego A lo mejor Que pues ya está diseñado ¿No? O sea Diseñado Como inicia Lo que tienes que hacer Y termina Cuando entran Los personajes Ya no tienen Un diálogo ¿No? Entonces viven Obviamente van viviendo Aventuras Van viviendo retos Que ellos se dan cuenta Ahí Ya en carne propia Lo difícil O lo que sea Que puede ser Y que para poder Llegar a esta meta Salir del juego Tienen que jugarlo ¿No? Ese es el diseño Que nosotros hacemos En la planeación Frenatal ¿No? En esto que dice Paola Los acuerdos Todo tal Que yo voy necesitando Obviamente ¿Por qué necesito Yo irlo Descubriendo Olvidar muchas cosas Porque si no No tendría sentido Hay un Este Un escritor También Y conferencista En estos temas Espirituales Que dice La experiencia humana O sea No sería igual Por ejemplo Si tú recuerdas Todo Si tú sabes Todo Ya no te sabría Igual Porque ese que Al que amas Como tu hijo Te das cuenta Que realmente No lo es Está jugando Un papel Que te Aquí en la vida Y con este olvido Pues sientes Eso maravilloso Que te hace sentir O una pareja O tu mamá ¿No? Pero si recordaras Tu mamá Es un alma De tu grupo Y ya Sí, a lo mejor El de la tiendita En tu vida pasada O a mí me ha pasado Que Es que Quiero tanto A ese niño Que no había visto Si es que fue tu hijo En la otra vida Pero pues ahorita Ni te conoce Es hija del vecino Vienen a trabajar Cosas distintas Claro Entonces De verdad Es estas ganas De compartir Que sea también Como un poquito De Entendimiento En En las pérdidas ¿No? No, y entender algo Fíjate que Ahorita que dijiste esto A mí en alguna ocasión Llegó una persona Y le digo En cuanto se sentó Le dije ¿Por qué estás aquí Si no crees en nada? O sea Yo lo percibí Desde el instante Que se sienta Me dice Pues mi esposa Me trajo Y le digo ¿Qué te hace pensar Que vas a evolucionar En algo? Si te traen No, vengo a que me convenzas De que esto O que Dios O que algo existe Me rey Y le digo Es que ese es el problema De la gente Que no cree nada Que creen que tenemos Necesidad de convencerlos Ni a mí Ni al universo Ni a ti Ni a Dios Ni a nadie en el planeta Ni a tu Dios Ni al otro Dios Nada de lo que creas Le sirve Que creas o no creas Somos una nada En la nada Por eso todos somos uno Para formar algo Entonces si no crees No creas Yo no pierdo O sea Tus decisiones No me afectan Ahora Si te abres Y dejas el miedo Y te empiezas a querer Te vas a dar cuenta De muchas cosas Porque vas a despertar Y no significa Que con despertar Porque hay gente Que me dice No, pero entonces Me voy a volver Este, me voy a latigar Relájate No tiene La espiritualidad No tiene que ver con eso Con la culpa De hecho Eso es parte Que la gente Sí, claro En lo que diría El libro tibetano De los muertos El bardotol Pues esta rueda ¿No? Sí Del samsara Que no salimos Que ¿Por qué? Porque el arma Tiene necesidad Así como en la persona Yo siempre ejemplifico Cuando me dicen Es que Yo ya no quiero volver A ver Tú en la vida Siempre quisiste No sé Estudiar algo ¿No? Y te dedicaste a otra cosa Hay algo que se queda Ahí atorado O una decisión tomada A lo mejor mal tomada Influenciada Lo que sea ¿No? Y se queda El hubiera Y tengo ganas Y quisiera Una oportunidad De O volver a ver A esta persona O volver a tener Este espacio Para volver a estudiar Pero ahora sí Lo que quiero O Te queda eso De Es que yo siempre Quise trabajar Pero no me dejaron ¿No? Y ya estoy grande Pero Hay personas Que no les importa La edad Y lo hacen Trascienden Esa necesidad Pero hay otras Que no Se quedan Con esta Sensación De Yo siempre quise A mí siempre Me hubiera gustado Estudiar teatro Pero ya estoy grande A mí siempre Me hubiera gustado Esto O viajar O ir acá O irme a otro lado Ah Pues imagínense A nivel almático Donde las Ese tipo de experiencias Que te ayudan A evolucionar Aquí no estoy hablando De una carrera Quizás sí Quizás Es como una carrera Lo que pasa es que Realmente volver Tú eliges Si vuelves o no vuelves Nadie te va a obligar Nunca A que vuelvas O sea La gente que dice Yo ya no quiero volver Eso lo decimos Porque en la tierra Existen Muchísimas Cuestiones Que nosotros mismos Nos ponemos Como el tiempo No tengo tiempo El tiempo no existe Si tienes Hazlo ya ¿Sabes? No me da el día ¿Cómo? Si sabes O sea Hazlo Tú tienes la noche Sí O sea No sé Entonces Sí es Sí es importante Que comprendamos Este tema De Cuando tú Tú llegaste Porque quisiste No te obligaron A reencarnar Y aparte Ay ¿Cómo explicarlo? Imagínate Que estás en una mesa Con muchas almas Así como Una cena ¿No? ¿Y tú qué vas a hacer? No Pues tú vas a ser Mi mamá Y tú mi papá Y pues te toca ser Un papá ausente Porque tengo que aprender Que soy suficiente Aunque no tengo un padre Y tú vas a ser Y tú vas a ser una mamá Híjole Bien encimosa Y que me necesitas Y yo voy a Convertirme Y yo te voy a estar cuidando Porque tengo que aprender A ser hija Porque yo no vengo A cargarte Tú vienes a acompañarme Como mi mamá Y entonces Imagínate Ay pues yo voy a hacer Oye Yo te voy a saltar Un día Porque este Te voy a olvidar Que las cosas son cosas Y que lo importante Eres tú Y pues eso me va a quitar puntos Pero pues te amo tanto Que sí lo hago Porque yo creo Todo es amor Entonces tú puedes En la tierra decir Nah que maten al asaltante Está bien En la tierra Piensa lo que quieras Pero en la En allá No existe De ahí viene El perdona Perdonas para ti Y no para el de enfrente Y no porque yo te perdone No yo no soy nadie Para perdonarte Yo perdono el hecho Porque pues Que tú hagas algo Y que yo me enoje Pues me estoy castigando Yo por lo que hiciste tú ¿Por qué? O sea Como por qué yo dejaría De hacer algo Por algo que hizo un tercero O por qué Pues no Mejor Pues yo creo que ese ciclo Acabó ¿No? Hasta aquí era Y a lo mejor Te alejas de la persona Yo les digo mucho Que podemos amar Y no tener que estar O sea Puedes amar a alguien Y no forzadamente Estar con la persona Y esa es parte Del aprendizaje La gente cree que No es que a mí me tocó Un marido golpeador Pero es para toda la vida Ay no O sea Apréndelo Y sal de ahí Claro ¿No? Es que me tocó Un jefe Y yo tengo que trabajar No tienes Decides No y si no lo como Pero decides comer Cuando tú empiezas a ver Que ah sí es cierto Yo decido Que no quiero vivir En la calle Que quiero vivir En una casa Yo decido Que no quiero A mis hijos Sin estudios Yo decido Que me gusta esta ropa No otra Deja de ser una carga Y conforme va dejando De ser una carga Se vuelve algo muy bonito Y ahí termina El sufrimiento Y empieza el crecimiento Así es ¿Va a doler? Pues sí Pero no vas a sufrir ¿Sí? Entonces el dolor Se vuelve parte Como de la felicidad ¿Sabes? Es así como algo raro Hay una película De muñecos De caricaturas Que se ve intensamente Que tiene A todas las emociones Aquí arriba Ah pues así es Así es O sea No hay nada más claro Que eso Haz de cuenta Que así Necesitas tristeza Para ser feliz Necesitas un poco De locura Para tener furia Y un poco de furia Para estar en paz Pero el chiste Es encontrar Esto Y esta es la forma O sea Esto que estás haciendo Esto que les estás comunicando Estos tips Que les estás dando Esto que Esta comunidad Que estás armando Es la forma Porque así es como Te vas juntando Con gente que Hay unos que dicen Que estamos locas Y hay gente que dice Me das paz Pero realmente Percibimos lo que somos Entonces pues elijan ¿No? Así es Cada quien Percibe desde lo que es Así es Sí Y todos estos temas Yo siempre digo En sesión Digo las personitas Que asisten conmigo Al consultorio Les mando un beso Hay algunas aquí Escuchando Esta parte De que Obviamente Cuando hablamos De estos temas Espirituales Es Yo siempre Algo que queda claro Pero es Claro 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 Que me interesa Que tú descubras Quién eres ¿No? Que recuerdes Y que sigas tu camino Aquí Pero ¿Por qué? Porque cuando ya hay Un 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 cierto Conocimiento Digo cierto Porque De lo que podemos hablar Creo que Apenas estamos Rayando Así como lo más Podríamos hacer un maratón Un Big Brother Sí Tremendo Entonces yo digo Es tan importante Porque eso Cuando tú Trasciendas Aquí en la vida Vas a vivir mejor ¿No? Y puedes llegar A manifestar La vida La vida Que tú quieras Con todos los aprendizajes E irte con una evolución Impresionante Porque del otro lado No hay el contraste Que tenemos aquí ¿No? Estas desilusiones O estos ¿Cómo se dice? Pues todos estos Desamores Todo lo contrario A lo que nos hace Sentir bien ¿No? Estos fracasos Que se sienten Todo lo que viene Desde el miedo Exactamente Tenemos que Sentirlo Para poder Poder observar Y poder sentir Lo contrario ¿No? A veces para tener Una profundidad espiritual Necesitamos Alejarnos Completamente Para poderlo encontrar Para poderlo ver Entonces Todo eso Es tan importante Hacerlo Aquí Trascenderlo aquí Porque cuando nos vayamos Sabemos que O sea Sabemos que eso es La única certeza Que puede tener El ser humano La muerte La muerte biológica ¿Sí? El desprendimiento El volver a casa O como la película De Jumanji Salir del juego ¿No? Y volvamos Volvemos Como con este Entendimiento Y es tan importante Trascender esta parte De las culpas La ira La venganza Esas son Esas son Los tumorcitos Salmáticos Le llamo yo Que te quedan De Tengo que volver ¿No? Claro Porque te la pasaste Envenenándote Esperando que se muriera El de enfrente Durante todo tu aprendizaje Es como ir al colegio Y copiar toda la cabera Cuando llegas al trabajo Pues no sabes qué hacer Te corran del trabajo Claro O sea Poniendo un ejemplo Terrenal Sí Y no es que Repito No es que te vayan a regresar Es que como bien lo dices No te va a ser suficiente El aprendizaje Y vas a querer volver A decir ¿Qué más aprendo? Así es O sea No es obligación Uno es el que decide Desde ahí Empieza a formar parte De la responsabilidad Yo decidí estar aquí Y bueno Voy a pasar a comentarios Por ahí veo algunas preguntitas Entonces A ver Buenas tardes chicas Viviana Becerra Preciosa Amiga querida Buenas tardes Hola Viviana Marisela Saludos Y vi Un abrazote Marisela Preciosa Te quiero Un beso Dice Viviana Becerra Paola Bienvenida Sí Ya la vamos a tener Aquí más invitada Hablar Cuando me inviten Yo aquí vengo A chavichismo Así Hablar de estos temas Porque tienes tanto Que compartir Tú también Y que la gente vaya Como Aunque sea Dándose esa Curiosidad De averiguar ¿No? De buscar De buscar Sus verdades Eso sería padrísimo Aldo de la Rosa Corazón Precioso Un beso Dice Buenas tardes Siempre es un placer Escuchar tan excelente programa Con la dirección de Ibaña Guau Qué invitada tan especial Que regrese pronto ¿Verdad que sí? Precioso Te mando un beso Viviana Becerra ¿Cuál sería la forma Adecuada de pedir algo? Desde el amor Siempre desde el amor Cuando tú tienes Voy a poner algo Muy terrenal Voy a poner un ejemplo Muy simple Como No tengo dinero Para pagar la colegiatura Es algo simple ¿Estamos? Y entonces siempre decimos Ay es que por favor Quiero pagar la colegiatura Porque entonces quiero pagar Y lo hacemos desde el miedo Y entonces se nos resuelve Pero con un préstamo Con cosas Y entonces nos metemos En más problemas Cambio si yo respiro Y digo Comprendo que esto está pasando Para algo Porque hoy tampoco tengo ¿Qué estoy dejando de hacer Para que no pueda pagar La colegiatura? ¿Sí? ¿Por qué nuevamente Estoy en esta situación? Y en ese momento No vamos a encontrar La respuesta No importa Pero nos quedamos Tenemos que hablar ¿Para qué? ¿Ok? Y decir Por favor estoy lista O listo Para que en este momento Me ayuden a salir De este embrollo Y aprender Para que esto No vuelva a suceder Y entonces No están pidiendo Ni un préstamo Ni que les llegue Dinero del cielo Les están pidiendo Simplemente que lo ¿Cómo se va a solucionar? No sé Confíen Y cuando se dan cuenta Dicen Ah caray Y entonces a lo mejor Llega una amiga Y no Yo te presto una tarjeta Relájate Y luego me pagas ¿Sabes qué? No De verdad Yo les puedo decir Que me pasó En una ocasión Hace muchos años Con una venta Y Salí Y estaba el dinero En el cajero Y yo dije ¿Cómo? Alguien depositó mal Me meto al banco Y les digo Oigan alguien hizo un depósito Que yo no estoy esperando Si está en tu cuenta Es tuyo Todavía me esperé Tres días No Y no Y no Y no Yo pagué la venta A ti Nunca Y yo le dije Al banco Si alguien viene A meter una queja Pues informame Para devolverle su dinero Porque pues yo pensé Que alguien podría estar Claro Jamás Jamás pasó Entonces las cosas Se solucionan De la manera más hermosa De verdad Confíen Desde el amor Confíen Fluyan En serio Hasta lo más malo Paso para algo bueno ¿Sabes qué? Empezamos a conocer esto Empezamos a trabajar Los cinco pasos Que te dicen ¿No? Pero luego viene La parte Que no permite Que todo se lleve Uno La resistencia No es cierto No puede ser posible O sea ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Si no es de la forma Que yo conozco No es posible ¿No? Viene la resistencia Otra Porque queremos controlar todo Ya está creciendo Eso que pides No, mejor ya no ¿No? Y se seca Te gana el miedo Claro Volvemos a lo mismo ¿Cómo vas a creer en un dios? Ayer lo puse en mi facebook ¿Cómo vas a creer en dios? O en magia O en hadas O en duendes ¿Cómo vas a creer en algo Si no crees en ti? Claro No hay forma No hay forma No ¿Cómo vas a creer algo Si no crees en ti? Apúntalo chicos Chicas Porque Pero bueno Vivi Espero ver con Este Respondido tu pregunta Y si no luego le preguntas A Caibania y ya Soy más explícita Dice ella Yo si aprendí Vivi Yo si aprendí Que lo que me ha sucedido Era necesario Para mi evolución Felicidades Aprender Sí Qué bonito aprender a ver las señales Para comenzar a vivir Sí, claro Y pones sus manitas De maravilloso agradecimiento Sí Yo tuve la oportunidad De platicar con ella El viernes Y yo se lo dije Y yo se lo dije Preciosa Eres Bienvenida O sea En este despertar De verdad Uno se da cuenta Con sus amigos Por la forma En como se expresan La forma Con la sabiduría Que conectan Las palabras De verdad Yo lo veo Tú lo debes de ver Con la gente Que va contigo ¿No? Alguna sesión O algo Y que llega Como a despertar O sea De verdad A reaccionar Y cambia La forma De hablar La forma De ver las cosas La forma De salir De las situaciones Y es maravilloso Ay Ya tenemos Poquito tiempo Dice Lucy Chávez Que tenga bonito día Siempre las veo Muy bonito programa Lucy preciosa Muchísimas gracias Lucy La se llama Ay Soné como No sé quién Y a ver Vamos a ver Si por este lado Aparecen Un montón De saludos Josefina Sánchez Saludos para Ibania Y su invitada Envío un gran saludo Cordial Una felicitación Enorme Por este nuevo comienzo Josefina Muchísimas gracias Besos Gracias Josefina Esperemos tener a Paola Aquí más seguido Que todos sus deseos Se multipliquen Siempre Setenta veces Que así sea Que así sea Carlos Castro Saludos desde Zapopa Para Tanamigas Envío un gran saludo A ambas Por llevar este buen tema Y sobre todo A dónde va destinado El programa Ay Carlos Qué padre Es padrísimo Hablar del mundo espiritual Víctor Daniel Ochoa Saludos para el programa De Tanamigas Contigo Saludos para Ibania Y su invitada Por estar teniendo Este gran programa Víctor Muchas gracias Gerardo Saludos para Tanamigas Contigo Envío un gran saludo Para el programa Y será una gran continuación Gerardo Muchísimas gracias Te mando un beso Susi Torres Saludos a Ibania Y a su invitada Escuchando la charla La charla de esta tarde Susi Besos Muchas gracias Adriana Valadez Saludos para el programa De Tanamigas Contigo Súper programón Las felicito muchísimo Adriana Preciosa Muchas gracias Karina Godoy Saludos para el programa De Tanamigas Contigo Saludos especiales Para Ibania Y su invitada Están haciendo Un gran programa Karina Gracias Preciosa Gracias Y Felipe Condo Saludos desde Cali Colombia Saludos hasta Jalisco Al programa De Tanamigas Ay Felipe Saludos hasta Colombia Saludos hasta allá Gracias por escucharnos Y bueno Este Pues ya Se fue rapidísimo el tiempo Estos temas De verdad que Es para que se queden picados Y Pues continuemos Continuemos Pero Pero que se haga Realidad de esta comunidad Esto que Indirectamente Somos semillitas Que vamos floreciendo Y vamos aventando Estas otras semillitas Hacia nuestras Nuestros lugares Cada quien Nos tenemos Que No hay mejor Creo que La meta máxima Del ser humano Es lograr entender Desde lo que hago El servicio El servicio A los demás No arreglar la vida A los demás No controlar Yo dar Lo mejor De mí Para los demás Creo que ahí Se hace el ciclo Perfecto Desde lo que yo haga Y algo importante Ibania Yo tengo una regla Que es mi regla Número uno No ayudo a quien No me pide ayuda Y mi regla Número dos Es me regreso A la regla Número uno Una Porque no quiero Karmas que no me corresponden Pero lo más importante Porque no tengo derecho En interferir En el crecimiento espiritual De nadie Cada quien tiene Que tocar fondo Para salir Y si yo estoy Cachándote Cachándote Híjole No te estoy dejando crecer Y eso aplica Para los que somos papás Para los hermanos Para los tíos Para los primos Para todo mundo Porque solemos querer salvar Al mundo No venimos a salvar al mundo Venimos a caminar juntos Apoyarnos Y si alguien se acerca Y yo tengo algo Que te puedo dar Que tú no tienes Cuenta con ello ¿No? Sí Y si es así Este Maravilloso Paola Yo sé Bueno No sé si quieras En esta ocasión O lo mismo de siempre Que Que si alguien Quiere contactarse Contigo Que se comuniquen contigo Que se comuniquen conmigo Y este Y con muchísimo gusto Les paso su contacto Y bueno Ya para cerrar Algo que quieras compartir Con 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 toda esta maravillosa Comunidad de tan amigos Los invito a seguir De verdad Súmense No saben la paz Que da El conocimiento De saber Que las cosas No tienen fin O sea Todo tiene ciclos Pero los ciclos Hacen esto Y continúas Y continúas Y continúas Y continúas ¿No? Entonces El que yo termine Con un tema O con una relación O con un trabajo O hasta que falleció Mi perro No se quedó ahí Porque Tanto el trabajo Como la relación Como el perro Como la persona Como el ex Te dejaron Aprendizaje Y hasta lo más malo Tiene un para qué Y hasta lo más malo Nosotros lo acordamos Entonces agarrémonos Por favor Seamos responsables Tomemos nuestra parte Y digamos Lo acepto Porque yo lo elegí Pero Desde el amor Desde el miedo Ya no lo quiero Así es Pues muchísimas gracias Nos quedamos Con este maravilloso mensaje A continuar Siempre continuar 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 Que Tenemos todo Para hacerlo Y tan amigos Ahorita Como les mencionaba Vamos a estar avisando En la página Cómo se van a ir moviendo Las cosas Ir Tratando de encontrar Es que es tanto Tantísimo Lo que se puede Que de verdad Paola me lo dijo Busca el orden ¿No? Uno por uno Y eso es lo que estamos haciendo Entonces lo dejamos Ahorita Así con Con este Probadita De a dónde Queremos llegar Con todos ustedes Y Pues seguir trabajando Con todo el cariño Volvemos a esta parte De Dar lo mejor de uno Para los demás Y eso es lo que Tan Amigas Contigo Quiere hacer con ustedes Así que Les mando un beso Los estamos esperando Les daré Aviso cualquier Cambio Modificación O lo que sea Y aquí Continuamos Por lo pronto Pues Ahí tienen la página Tienen el canal Y Tan Amigas Contigo Está para ustedes Gracias por la invitación Gracias a ti Paola De verdad Gracias por estar aquí Gracias por formar Parte de este lugar En donde La vida y la muerte Adquieren Un nuevo significado Así es La muerte no existe La muerte no existe Quédense con eso Besos Y nos vemos Hasta la próxima Tan Amigas Contigo Chao Chau Chau Gracias.